Hoy estoy contento y orgulloso además de verdad, hace unos meses me abrió un colega, Flex, y me dijo Salva, voy a abrir un negocio tío, voy a hacer una inversión bastante grande, he pillado un local en Barcelona, voy a hacer una inauguración, esto es el proyecto de mi vida, me hace mucha ilusión y me gustaría que vinieras. Y es justo lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy, vamos a ir para allá, vamos a ver qué negocio ha montado, vamos a ver cómo lo ha hecho, ya que siempre veis vídeos de YouTube, que si he abierto una marca de ropa, que si he abierto un restaurante, que si he abierto un gimnasio, pero no veis realmente lo que hay detrás de ese vídeo, esa inversión, ese equipo de personas humanas que hay trabajando, y de verdad no hay nada que me dé más orgullo que que un amigo me hable y me diga, he abierto un negocio que lo inauguro tal día, he montado tal empresa, he comprado una vivienda, eso de verdad que me llena de orgullo un millón de veces más a que me diga, no, me he comprado un Lamborghini, me he comprado tal, hoy día de verdad que valoro muchísimo estas cosas y no hay ningún canal de YouTube donde enseñemos estas inversiones de puertas para adentro, así que si os parece, vamos a ir hasta Barcelona, os agradezco un montón también a todos los que os habéis suscrito al canal, voy a hacer un salto de contenido muy grande este año para los que os gusten los negocios, el real estate, emprendimiento, mentalidad, vamos a traer también entrevistas con empresarios muy tochos, así que si no te lo quieres perder, este es tu canal y dicho esto, vamos para allá. ¿Qué pasa Flex, tío? ¿Qué pasa mi pana? Oye, enhorabuena a lo primero el otro día por la inauguración, me moló un montón, me mola ver, como ha dicho en la intro, tío, que colegas van progresando, avanzando, emprendiendo. Cositas, bro. Tío, que te has abierto aquí, vaya locurita, eh. Me la pela una barbaridad, bro. No, joder, Salva, para mí muchas gracias por querer enseñar todo esto, tío, porque más que un colega, también es una persona a la que admiro un montón y, coño, que estés haciendo esto para mí es muy clave. Abrazo, pero fuera de vídeo, abrazo de admiración, tío. Normalmente veis este tipo de proyecto de, oye, lo inauguro, hago el evento, tal. Hoy hemos venido aquí contigo a hablar de números, hablar un poco de, claro, de la parte negocio, porque se ven un montón de proyectos que si sacan youtuber o tal, ¿no? Mi marca de ropa, mi tal. Quiero saber un poco cómo ha surgido esto, cómo lo has hecho, que nos enseñes el local, por supuesto, el proyecto. Y antes casi de empezar, muy top la fachada, me ha gustado cómo ha quedado, eh. De renta, ¿no? Sí, sí. El grafitero se la ha sacado, tío. Eh, y a decir que el diseño lo ha hecho mi miniaturero de YouTube. Joder, increíble, eh. No, no, tal cual, tal cual. Oye, parece el logo de una criptomoneda y todo, eh. Shiba, ¿ahora cómo está, bro? ¿Cómo está? Shiba... Ahora va a subir. No está en su mejor momento, pero bueno, ahí va tirando. Oye, ¿es tu primer proyecto que haces a nivel emprender, aparte de YouTube y toda la pesca? YouTube siempre ha sido mi principal fuente de ingresos. Sí que es cierto que he intentado algún otro proyectito, pero, nada, serio, ¿sabes esto que quieres ir trasteando, bro? Ya desde pequeño quería hacer cositas, bro. Marquita de rock va por aquí, saco esto para los chavales. Pero a nivel físico y algo serio, es mi primer negocio, cabrón. Sí, sí, sí. No, no, tal cual. Ahora vais a ver el local. Yo estuve en la inauguración y aquí, ahora lo veremos. Desde fuera lo que se ve, es una inversión gorda. Es un local muy bien acondicionado. Es un local bastante grande también. Así que, si te parece, pasamos dentro y... Por supuesto. Y nos lo enseñas. Vamos ahí, bro. Bueno, pues entramos. Aquí tenemos la recepción, la señorita Meri. ¿Qué tal, Meri? Aquí estamos. Con la inauguración ha estado más sobreexplotada que cualquier... Dios, mona, porque sois un equipo. Estaban en la inauguración, ella grabándole, se estaba grabando un blog, peleándose con todo el mundo. Además, de manera literalmente... Vamos, físicamente, vamos. Organizando todos los invitados, tío. Vaya currazo te pegaste, ¿eh? Sí, sí, sí. No, hemos estado como putos locos. Pero bueno, salió bien. ¿Tú estuviste a gusto? Yo, la verdad, que me lo pasé muy bien. Feliz. Pues pasando... Oye, aquí hay muchas cosas de cripto... Tal, ¿eh? El logo de Meta... ¡Ah! Hostia, el wallet. Madre mía. Aquí tenemos a mi socio, Diego. Hola, ¿qué tal, Diego? Encantado. Un absoluto máquina. Un duro. Oye, mientras nos enseñas el gimnasio y tal, aquí, primera típica puerta, ¿no? ¿Qué hay? 10.000 likes. 10.000 likes y la abro. ¿Cómo se te ocurrió? Sé que tu contenido ya desde hace un añito, un añito y algo, lo has virado bastante, ¿no? A artes marciales, que sé, judo, tal. ¿Cómo se te ocurrió abrir un club de lucha? O sea, ¿por qué? Yo creo que cualquiera que vive las artes marciales, sea quien sea, ya sea judo, MMA, grappling, que bueno, de hecho lo hablamos tú y yo ayer, ni que el judo sea de lo más conocido, ni mucho menos. Pero creo que es el sueño de todo chaval el tener su propio gimnasio de artes marciales. Y tío, siendo honesto, con todo el auge que están pillando a día de hoy, hablando de nicho, yo creo que es algo muy potente. El auge de Iliatopuria, velada de Ibai, velada de Jordi Wilde. Hermano, es que tenía que ser un gym. Y yo, después de toda una vida, una trayectoria, los vídeos a la gente le gustaban. Coño, que yo en YouTube me llegué hasta a desvincular de, tío, no me ve la gente. Hasta que hice mi primer vídeo de YouTube, que de hecho, o sea, mi primer vídeo de YouTube de judo, me partí un pie en ese vídeo y fue el vídeo más visto de mi canal. Y ahí dije, bah, le caigo aquí, tío. O sea, tuviste que romperte el pie, las lesiones, no veas. No, no, tal cual, yo pienso que a nivel momento es un muy buen momento para este tipo de negocio, para el tema de las artes marciales, incluso el tema de boxeo también. Sí. Muchísimos YouTubers dándole impulso a todo esto. Sí, a ver, artes marciales es lo que tenemos interiorizado, pues eso, judo, karate, pero también engloba lo que es deportes de contacto. No, no, claro, claro. Aquí también se da kickboxing, eh, primicia, mes que viene, boxeo también. Lo he dicho por primera vez en tu vídeo, pero sí, todos los deportes de contacto están pillando mucha repercusión, tío. Oye, pues enséñanos un poquillo el local. Empezamos por la chicha. Por la puerta, calla. Esto es lo que nadie ha visto porque todavía no está terminado, porque no sabemos cómo enfocarlo. Me gustaría, de verdad, me haría ilusión que me des tu humilde opinión. Vale. Y lo que me digas... O sea, aparte de todo el local de arriba. Hay una planta de abajo. Ahora que es grande hay una planta de abajo. Correcto. Que no se ha visto. Ostras. Y la vais a ver. Pasen, por favor. Vale, veis que de momento lo utilizo de trastero, pero tenemos una planta baja, tío. A ver, a ver, a ver. No es tan grande como lo de arriba, pero es una zona funcional muy buena. Joder, no. La verdad que el local impresiona. Desde fuera no parece tan grande. Sí, pero parecía un zulo, ¿eh? Oye. Esto es la planta de abajo. Oye. Ni tan mal. Y encima me hace gracia, no sé qué había aquí antes, pero tienen una pedazo de caja fuerte ahí. Sí, 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 sí. Hostia, rollo banco total, ¿eh? Hostia, qué locura, ¿eh? Aquí tenemos, pues eso, lo que nos pueda sobrar, tatamis de repuesto, guantillas, cosas que no utilizamos, suelo. Y el problema que no sabemos cómo enfocarlo es que, ¿qué busco aquí? ¿Algo complementario para los boxeadores que puedan hacer gimnasio, trabajo funcional, cuerda, tal? ¿O gym convencional donde alguien viene, paga su matrícula y tiene gym? ¿Qué opinas? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Yo sí que es verdad que aquí haría una sala de gimnasio. Más convencional, pero enfocado también al deporte de contacto. Si aquí viene una persona que se la pelan las artes marciales, solo quiere venir al gym, ¿te gustaría que viniera aquí? Yo es que le digo, meta un basic fit. Yo es que no lo veo tampoco tanto. O sea, yo creo que el que entrene aquí en este gimnasio es porque, vale, pues tiene la opción de gimnasio y artes marciales. Y lo haría enfocado a ese rollo también. O algo de crossfit, a lo mejor, que también está pegando muy bien. Sí, además el crossfit, para mí, más allá de todos los memes que hay acerca del crossfit, considero que es lo más funcional a la hora de implementarlo en las artes marciales. Yo, tío, tiraba 140 en banca y en judo me fulminaba. No entendía, era más fuerte, pero no es práctico. No, no, yo aquí algo de crossfit lo veo guay, además que tiene su espacio y si le pones buena ventilación... Solo tenemos algo cerrado, 100%, y es que aquí queremos tener como una zona de saunita, ¿sabes? Las bajadas de peso, con todo lo térmico para los competidores que tengan aquí la zona. Por curiosidad, te voy a preguntar ahora arriba, bien, por el proceso de todo esto, porque se ve muy guay ahora, pero ¿qué había aquí antes? Se sabe. Sí, se sabe. A ver, esto era en unas oficinas y tendrías que verlo porque estaba todo hecho mierda, bro. Sí, a gran diferencia de otros negocios que puedes decir, bro, es que solo veo el resultado final y no estoy viendo todo el proceso. A mí, coño, me gusta que mi gente, quien se vaya a inscribir aquí, se sienta partícipe del proceso. Y yo lo he enseñado desde el día uno, o sea, esto lo estás viendo tú ahora, pero lo enseñé el día uno en ruinas. ¿Te puedo pasar unos planitos? No, no, te vamos a pedir, te vamos a pedir. Me ha dejado muy rayado, tío, lo de la pedazo de caga fuerte y que habría ahí, madre mía. Oye, pues, ni tan mal, ¿eh? Bueno, tenemos por aquí, ya hablando, soy yo ya, ya te hago ya el review, ¿eh? ¿Puedo decir una aportación? Me ha flipado la capacidad que tienes al enseñar casas que ni son tuyas para vendérmela, bro. Y el vídeo, me la estaban viendo, mira, el mármol bien fino, aquí hace un juego. Y me ha molado también ahora los vestuarios tan chulos. Sí, sí, no están acabados todavía. Oye, pues se ven guays, se ven guays. Bueno, aquí tenemos el baño de chicas, el cual hemos cometido un error garrafal a la hora de hacerlo, tío, y es que el agua se va. ¿Os dais cuenta? No es suficientemente la inclinación, debería ser un poquito más profunda para que no se fuera por los lados. Hay cosas que cambiar, el baño no está acabado. Yo sobre todo, tío, ¿conoces a Beard de Dak? Sí. Uno de los mejores consejos que me han dado en la vida, me lo dio él, y me dijo, en un negocio, en lo que más hay que invertir es en el baño de las chicas. ¿Por qué esa publicidad te la hacen sin saber que te la están haciendo? Porque fotito en el espejo... Fuera de coña, fuera de coña, ¿eh? Entonces, aquí, es que todavía no nos ha llegado, pillamos unos LEDs por Amazon, pero nos llegó, que era un punto sí, uno no, uno sí, uno no. Hemos pillado un neón, como el que veréis ahora en el autógono. Vamos a poner todo por aquí lleno de neón, o sea, faltan muchas cosas. De momento solo hay una pelatina dañosa. Oye, vaya consejo, ¿eh? Eh, pronto y que saltamos aquí. Sí, sí, real, real. Más pequeñito, en lo que a artes marciales se refiere, por regla general, en los clubs suele haber un 80% de los chicos. Es normal, ya es que es por estadística. Sí, sí, sí. Entonces, pues, no es tan grande, pero... Vale. O sea, el vestuario de los chicos lo habéis hecho más grande, ¿no? El vestuario de los chicos es una locura, sí. Por aquí pasamos. Ostras, ostras. Sí, 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 no, no, ¿eh? Buah, se nota, ¿eh? Aquí juega un papel importante. Si os dais cuenta, esto estaba hecho de tal manera que las duchas iban a estar delimitadas. Al final he decidido no hacerlo porque, bro, el espíritu de equipo de acabar un entreno y estar todos aquí de panas, bro. Yo creo que poner una barrera es poner una barrera a tu negocio, tío. No, no, no. Estar aquí con los... Eh, cabronazo. Lo hemos dejado juntos. No, 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 no. Estaba... Aquí hemos tenido un fallo, de hecho, tío, porque estos dos espejos eran para el de chicas. ¿Qué pasa? Que se salía de la pared, bro. Entonces, aquí hay un marginado, bro. Hostia, aquí es... No puedes lavarte los dientes. Qué risa. Sí, 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 no, no. Tal cual, tal cual, tal cual. En el proceso del local y tal, ahora vais a ver toda la reforma y todo el rollo. Supongo que, obviamente, no has hecho este proyecto tú solo. Tienes socios. Obviamente. Ya vas a presentar uno de ellos fuera. ¿Cómo surge la idea y cómo encuentras los socios para meterte en este embolado? Porque ahora vamos a hablar de números si se puede. Porque aquí hay... Veremos, veremos el king, bro. Aquí hay billete, chao, ¿eh? No, lógicamente. Hombre, por supuesto, en cualquier negocio hay que estar psicópata para meterte tú solo. Yo, me gusta ser honesto. Yo hay muchas cosas que controlo, pero hay cosas de las que no, tío. Hombre, claro. Bueno, y cosas que sí controlo, pero que no quiero asumir yo la carga. Como puede ser, bro, tramítame 40 licencias de 40 niños con el seguro. Hermano, no me quiero hacer cargo de eso. Yo sé en lo que soy fuerte. Yo soy fuerte en lo que a publicidad, marketing se refiere. Entonces, me enfoco en esa parte. Entonces, mis socios son los que gestionan todo lo que yo no quiero gestionar. Claro, claro. Y que al final también hay que tener claro que es un proyecto paralelo a tu canal de YouTube y a tu marca personal. Pero tú tienes que seguir dándole caña a tu marca personal y a tu canal de YouTube porque si no, esto no va a ir bien. De hecho, he tenido mucho esa duda de, tío, me alegro de tu gimnasio, pero me da pena que no vuelvas a subir video. ¿Pero cómo que no vuelvo a subir video, cabrón? Que acabo de venir de Tailandia hace nada. Tío, la cosa es, yo quería meterme en un negocio, pero que no me quitase mi esencia. Yo quiero seguir subiendo mis videítos, tal. Y cuando ya me marque un salva y me retire, bro, pues ya tener esto. Claro, a ver, esto es lo bueno que te va a dar estabilidad al día de mañana. Mola porque es algo que te encanta. Te encanta el deporte de contacto. Es tu contenido. Te estás haciendo un gimnasio literalmente donde puedes grabar. Puedes seguir aumentando un poco el nicho que tienes y encima monetizarlo. Lo que ya no depende tanto de que le vea el youtuber, se ve muy fácil, de no, pero vivir de la publicidad es muy inestable porque hay meses que te caen 4, 5, 6 cosas. Yo llevo un año sin hacer una campaña puntual. Yo solo tengo mis sponsors con los que hago recurrentemente y mis cositas. Por eso es importante tanto ir invirtiendo y asegurarte un futuro, ya sea en real estate, en fondos, en lo que sea, y montar proyectos como este, tío, pues es lo que el día de mañana te va a dar la diferencia entre estar bien económicamente, a lo mejor ir un poco más apretado, ¿no? No, tal cual. Cien por cien, bro. Vamos a ver la parte del tatami y toda la pesca. ¿Cuánto has tardado en lanzar este proyecto desde que empezaste con tus socios a prepararlo, desde que surgió la idea en tu cabeza hasta el día de ayer que lanzaste? Hay que entender que este proyecto verdaderamente lleva desde mucho más tiempo. O sea, es algo que yo ya estaba buscando. Yo ahora mismo te puedo decir, bro, llevo buscándolo 10 años porque es verídico. Yo con 15 años, yo ya veía gimnasios y yo notaba, bro, si este gimnasio fuera mío, pondría esto, tal, viene de mucho antes. Ahora bien, desde que ya dijimos, cabrón, le metemos un añito, entre medio año, un año aproximadamente, sí. También te digo una cosa, tú lo sabrás más que nadie. Bueno, chicos, aquí tenéis todo octágono, ya intercalas planos, bro. Pero digo, ¿qué te voy a explicar? Mi padre, por ejemplo, siempre me lo ha dicho. Nunca te fíes de los timings de algo de la obra. Bro, nosotros, hermano, nos decían, tío, en dos meses finiquita. Y yo, dos hostias, bro. Y por eso la inauguración la pusimos el 31 de agosto, bro. Y el día antes, todavía estábamos finiquitando cosas. El gimno está acabado. Ni la reforma, ni los timings que te ven, pero nunca, pero nunca, 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 nunca. Oye, tenemos por aquí el octógono, ¿no? Pasamos si quieres, bro. Vamos a meternos una. Un par de piñas, ¿no? Ya te la sabes. Hombre, hombre. Para Fama League en su día. Oye, tío, muy guapo, tío, la verdad. Muy guapo. ¿Te gusta, tío? Bueno, en lo del Shiba todo viene porque yo tengo un perro que, bueno, se lo explico a la gente, claro. Ahora dice, lo del Shiba todo viene porque hace cuatro años me dice... Invertí en Shiba. No, 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 tal cual. En lo que es material deportivo y reforma y habituar todo esto, tío, porque ya la gente ha visto, mientras hablábamos, el antes. ¿Cuánto habéis invertido, tío? Porque aquí hay pasta. Si se puede contar. O darme una horquilla más o menos. Mira, mira, brother. Yo estaba esperando este momento. Yo quiero ser muy sincero. Es muy complicado, tú lo sabrás más que nadie, el soltar un número de golpe. Primero, porque sabes que siempre hay cositas que no lo sabes, siempre queda en un umbral. Y lo segundo, porque si yo ahora suelto X, quedas de flipado, ¿sabes? Y sin embargo, si no lo cuento, uy, oculta cosas. Yo lo que os puedo decir, bro, es que mira, por ejemplo, octágono en el que estamos ahora mismo, si no me equivoco, rondaba juntando, pues todo, instalación, lona y demás, entre ocho y diez K, solo el octágono. Si vinimos por aquí, haz cálculos. Cada tatami de estos, cada pieza vale cien pavos, bro. Hostia. Cien euros la pieza. Si no me equivoco, el de cada pared estaba o sesenta o ochenta pavos, creo que era. Una puta locura, tío. Yo lo que te puedo decir es que entre todo, entre doscientos, trescientos. Hostia. No, no, es una inversión. A ver, es normal, piensa que has cogido un local que estaba reventado, lo has reformado entero, habéis hecho cuartos de baño, la planta de abajo, o sea, ya solo en lo que es obra yo sabía que... Y sobre todo, bueno, tú ahora estás en lo mismo, tú eres real estater. ¿Cómo se dice el que hace real estate, bro? Real estate, bro. Real estate. Pero algo curioso, que de hecho lo hemos sacado por aquí, coño, cuando tú hacías un negocio hace diez años, no había unas limitaciones que a día de hoy hay. Aquí tenemos baño de minusválidos, que de hecho mucha gente me ha preguntado, bro, un baño de minusválidos en un gimnasio de actos marciales. Lo primero es que es obligatorio, por ley, tener el gimnasio. Y eso todo hay que hacerlo, si no estás haciendo un gimnasio ilegal. Que muchas veces dices, tío, no es coherente. Ya, pero bueno, entendemos que viene una madre en silla de ruedas. Te entiendo, te entiendo, te entiendo. Oye, y después de haber hecho, porque es otra pregunta que tenían, después de haber hecho una reforma tan potente y haber acondicionado así un local, en este tipo de operaciones depende el precio del local y demás, pero obviamente es inteligente adquirirlo. El local lo habéis pillado, es vuestro, comprado, alquilado. No, no, no es alquilado, es comprado, es comprado. ¿Habéis comprado el local? Sí, es de la sociedad. Sí, 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 sí. Bueno, la verdad que me quito el sombrero porque ya te digo, entre reforma y comprar el local y todo, aunque es lo mejor, porque así lo que vas pagando de alquiler realmente es hipoteca, pues supongo que habréis sacado alguna hipoteca o algo. Bueno, ahí ya no entro, ahí ya no entro, pero bueno, vas amortizando el local en vez de directamente estar... Mira, yo lo que te puedo decir, bro, no sé si es un error o no, yo es lo que, como he jugado siempre, a veces me ha pasado factura a otras, ¿no? Es que, bro, yo cada mes acabo en cero, bro, o sea, literal, soy un puñetero pelado porque todo lo reinvierto en el negocio constantemente. Yo si me preguntas aquí el Roy, ¿qué te puedo decir? 5 años mínimo, Roy es el, bueno, retorno del negocio. A ver, es que la gente lo sabe, me pongo, hermanos, el Roy es mi hermano. No, no, tal cual, tal cual, desde luego que se ve que hay tiempo echado y que si al final lo que estás haciendo es quedarte a cero porque estás todo el día de fiesta, viviendo la vida, haciendo el subnormal, pues te diría corta, pero estás reinvirtiendo en ti mismo y en algo que el día de mañana, pues, está claro que te va a dar un porvenir, ¿no? Voy a saltar una cosa que igual es graciosa, mira, vente aquí un segundo, para que veas que es real lo que te digo, bro, al final, al acabar la inauguración, nos fuimos todos de fiesta, bro, voy a pagar yo al datáfono y hermano, o sea, la fiesta nos hicimos cargo de absolutamente todo, fue caro, no tenía suficiente para pagarlo y me lo tuvo que pagar Mary, ahora yo tengo una deuda con Mary, bro, para que veas, pero porque todo está aquí. No, no, tal cual, tal cual, tal cual, pues, sinceramente, tío, lo veo top, hay que arriesgarse, tío, al final, si es que lo tengo aquí tatuado, tío, no puedes obtener algo en la vida sin arriesgarte y sin meterle a full con todo y, por último, te voy a preguntar ya a nivel monetización, aquí, ¿cuáles son las vías de monetización? Obviamente, supongo que las primeras clases, ¿no? ¿Qué modalidades hacéis aquí? Mira, aquí tenemos dos modelos de negocio, modelo convencional, tú vienes, pagas tu matrícula, entrenas, te vas, chilling. Actualmente estamos impartiendo judo, MMA, MMA, para quien no lo sepa, abarca parte de striking, striking todo lo que es golpeo y grappling, todo lo que es agarres y derribos. Tenemos también Combat Sambo, es el primer gimnasio en Barcelona de Combat Sambo y por eso también va de puta madre, yo aposté por ello. No sé si he dicho ya, pero bueno, kickboxing, Brazilian Jiu-Jitsu. Qué bueno, ¿y desde qué hora, qué hora estáis impartiendo clases? No, estamos todo el día, por la mañana de primeras estamos, también como necesitamos tiempo para grabar, porque ese es a lo que voy ahora, el segundo modelo de negocio, pues por la mañana solo estamos dando dos horas, estamos dando de 10 a 12, acabamos de venir de, de hecho, tengo de dar clase ahora mismo, y luego a la tarde de 5 y media a 10 y media. Y el segundo modelo de negocio, bro, esto es un spot de realización de eventos. Tú imagínate, a ver, ya hay cositas, ya hay cositas, pero bueno, que imagínate, la, me lo invento, selección española de judo, necesita un sitio para grabar un spot publicitario, yo te lo alquilo, está también a tu disposición, eh, mira, ya ves, mi pana, bueno, yo me quedo viendo, lógicamente, lo tienes una hora, haz lo que quieras. Y ahí yo apuesto incluso más por ese modelo de negocio a nivel repercusión económica que al modelo convencional. Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, no, no, tal cual. Y no te viene gente que a lo mejor no quiere estar tanto en una clase, sino que quiere un profesor privado, cosas así también. Sí, sí, claro, eso, a ver, el gimnasio está muy bien situado, la verdad está en una zona de Barcelona buena, hay muchos gimnasios también de la competencia y sobre todo, a base de networking, preguntar, ser bastante aguililla, preguntar, oye tal, verdaderamente esto, yo que vengo de Vigo, de Galicia, no es habitual, pero aquí es muy habitual contratar tus clases privadas. A ver, esto, bueno, lo digo aquí de panas, pero por ejemplo, ahora mismo a las tres, viene un pana que decía, mira, yo quiero entrenar, pero no quiero interactuar con más gente. Pero que es verdad. No, no, tal cual. Dice, quiero llevarme a mis cinco colegas a entrenar nosotros sin nadie a nuestro rollo. Adelante. Claro, no, 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 al final está claro, ¿no? Hay que darle el servicio y darle el producto a todo tipo de clientes. Si te viene un cliente high ticket que quiere el solo, aquí está dispuesto a pagarlo. Pero es curioso, a mí me ha chocado, pero es que realmente esto existe. No, no, tal cual, tal cual. Yo en Andorra sí que lo veo más normal, de que la gente me dice, yo quiero entrenar a mi bola, entrenar a mí. Entre tú y yo, Salva. Tú serías de esos, ¿eh? No. Salva. Salva me diría. A ver, sí. Sí, ¿no? Yo sí que es verdad que teniendo la posibilidad de entrenar yo solo con el profesor o tener dos, tres colegas, me siento más cómodo que en una clase a lo mejor con un montón de gente. Que lo estén juzgando. Bueno, y ya no por capacidad económica, también a nivel repercusión. Aquí viene igual algún influencer que puede llegar a sentirse incómodo, que le estén pidiendo fotos, que le estén viendo, que le estén ojeando y quiere estar tranquilo. Totalmente, totalmente. Y por aquí, toda esta zonita también, no veas, tío. Cien, cada vez que pisos, cien, cien, cien. No, tío, pero la verdad que ha quedado muy guay, de colores y tal, también me parece que ha quedado visualmente bonito. Son los colores corporativos. No verás otro gimnasio, por lo menos aquí en España, sí. Todos son azules, rojos. Qué guapo, tío, la verdad. Pues nada, Flex, enhorabuena. Muchas gracias por haberte venido aquí a contar un poco la parte del negocio. El que has venido ha sido tú, Salvo. Sí, sí, bueno, el que he venido ha sido yo, pero gracias por haber venido al canal a explicarnos un poco, pues, también, como digo, toda la parte de negocio, la parte que hay detrás, no tanto de los vídeos de me peleo, tal, sino, tío, detrás de esto hay una mente pensante, hay una empresa, hay socios, hay una inversión y creo que también es bonito, pues, conocer esa parte de los proyectos. Así que, nada, mucha suerte. Estás invitado a venir cuando quieras. Si estáis en Barcelona y queréis entrenar, pues ya sabéis, os dejo el link. No hace falta, no hace falta. Dejo la ubicación o algo para que os paséis si os mola el tema de las artes marciales y deporte de contacto. Nada, muchísima mierda, tío, y nos vemos en la próxima. Adiós. Bye.